Estaban trabajando con él de hace bastante tiempo, con los restos de los compañeros me le hicieron a mí, así que bueno, acá estoy. Allí estás. Poniendo todas las ganas y vamos a seguir exactamente con la misma línea que se han trabajado desde hace mucho tiempo. Claro, claro. Creo que durante esta gestión no hay grandes, grandes sombras para hacer. Sí, terminaron unas cuantas que tenemos ahí dando vueltas. Así que bueno, yo le voy a mojar un poco el tema de gestionar esponso para este campeonato que se aproxima, que no tiene muchas ganas de jugar. Así que trabajando en esto de conseguir aficiantes para sacar un poco todos los gastos. Los van a conseguir, José, porque realmente es gente que trabaja muchísimo, son muy transparentes, el equipo tiene una garra genial, un corazón, llevan la camiseta impregnada y eso se nota. Así que va a haber auspiciante, sin ningún lugar a dudas. Sí, sí, sin duda que sí. Los chicos son los que realmente, los chicos jugadores, miembros de su comisión, son los que están trabajando y descontagian las ganas de hacer. Y uno de las otras posiciones, lo mismo que tienen que hacer es acompañarlos. Sí. Y bueno, entre todos estamos laburando bien, no hay problemas internos, estamos todos trabajando por el mismo objetivo. Así que creo que tienen que salir todos bien, más allá de los resultados que puedan verse en un partido de fútbol. Entonces, es todo muy meritorio. La gente del pueblo también es muy interesada, acompañan a todos, están apoyando, ayudando, siempre interesado, no sé por qué necesita el club o qué necesitan los jugadores o lo que sea. La comunidad de Babio tiene un sentido de pertenencia tan grande, tan conmovedor. Van todos para adelante con un mismo objetivo. La verdad que son un ejemplo. Y sabés que no lo digo por ningún compromiso ni por quedar bien, porque la verdad que es lo que se nota. Yo, afortunadamente, soy muy convocada en muchos eventos por la gente de Babio y gracias a eso puedo ir conociéndolos y ganando amigos, porque realmente son una gente maravillosa. Y el club Racing de Babio es como el que alberga tantas disciplinas que se luce todo eso. Claro, es una institución que, como se revista, es un líder en el pueblo y, bueno, por suerte se han dado muchos falleres donde hay mucha gente que pasa por el club diariamente. Es un lugar para juntar a toda la juventud que practica su deporte y otras cosas que también no son deportes. Y, por suerte, todos los entrenadores, el lugar, las instalaciones son buenas, las atenciones son buenas, los profesores son buenos. Así que todo camina bien, a veces. Y de la parte social y de la parte deportiva también. Así que siempre laburando, nosotros no tenemos las cosas. Creo que es el único club que tiene todos en condiciones, papeles en condiciones. Y nos ha llevado muchísimas horas de sacrificio, hay viajes interminables a la planta por aprender todo esto de nuevo. Claro. Y creo que todo esto va a ser el sábado después en el instituto que tiene la gente con nosotros, porque realmente valoran el esfuerzo que uno ha hecho para tener todo esto de nuevo. Bueno, el sábado entonces, gran fiesta, gran, así que te dejo la invitación. Por supuesto. Las tarjetas para la cena de desajos de los jugadores están a la venta, están a la fecha de la niña. No hay ningún problema, lo único que son limitadas las tarjetas, porque por el espacio físico por ahí las tenemos que limitar. Claro. Teniendo en consideración que es invierno, en el polideportivo no lo podemos hacer, o en el frío no podemos hacer, entonces como en el otro lugar lo tenemos que despeccionar, bueno, los chicos decidieron hacer las tarjetas. Así están todos bien cómodos. Sí, sí, exacto, para que estén mejor bien cómodos. Así que bueno, están invitados, si alguien necesita tarjetas, puede pasar por la secretaría, puede encargarla a la gente de la secundación, o alguna que conozca de la comisión directiva, no hay ningún problema. Está bien? Está bien? Está bien. Está bien. Está bien.